hola qué tal están todos ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la liga de naciones de la concacaf la liga a la liga solamente tiene dos grupos dos grupos de seis equipos así es que revisamos en el grupo hace fue el 10 de septiembre martínica derrotó 1 a 0 a curaçao guatemala empató 1-1 con panamá también el 10 de septiembre y trinidad y tobago derrotó 3 a 2 a el salvador de visitante con nuestro resultado la tabla de posición se ha quedado así trinidad y topado 6 puntos panamá 4 guatemala 4 martínica 3 por estado 0 y el salvador 0 recuerden que en esta liga de naciones en el grupo en la liga se va a jugar por el método suizo es decir solamente cuatro partidos dos de local dos de visitante así es que solamente faltan dos fechas por jugarse y ahí pues en prácticamente corazón y el salvador ya que estarían eliminadas trinidad tobago entre estos cuatro se definirían los dos clasificados a lo que serían los cuartos de final donde están esperando canadá costa rica méxico la siguiente fecha va a ser el 12 de octubre curaçao versus panamá martínica versus el salvador y trinidad y tobago versus guatemala en el grupo b se ha jugado este 12 de septiembre el día de hoy cuba derrotó 1 a 0 a surinam jamaica empató 2 a 2 con haití y honduras derrotó 4 a 0 a granada con nuestro resultado la tabla de posiciones ha quedado así jamaica 4 puntos cuba 4 puntos honduras 3 puntos 63 puntos orinan un punto y granada un punto o sea aún no hay ni un equipo eliminado en este grupo el siguiente fecha de este grupo 11 de octubre granada versus jamaica cuba versus honduras y surinam versus haití pues bueno así está la liga de naciones de concacaf y en su grupo b el grupo a un grupo a perdón bueno en su liga a salida de naciones de concacaf liga a segunda fecha